Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos con muchísima información del universo Xbox Atentos porque vamos a hablar del evento Xbox México Anticipa un evento histórico antes de la llegada de Xbox Series X y Xbox Series S Hablaremos de este evento histórico Hablaremos de Phil Spencer, jefe de Xbox, que lo dice claro Quita importancia al Ray Tracing y duda del 8K Que es lo que yo siempre os he comentado, por cierto Que el estándar de esta nueva generación de consolas es el 4K 60fps Y el 8K queda a otra generación seguramente Y veremos que es lo que ocurre en el futuro Y sobre todo hablaremos de Microsoft Que no te va a limitar por el hardware Elección es su nueva premisa Es el nuevo estándar de Microsoft Que elijas donde quieras jugar, pero juega Y es que hablaremos también del auto HDR de Xbox Series X Que lo han destripado en un nuevo video Y por supuesto veremos el primer trailer gameplay de NBA 2K21 Para la nueva generación de consolas Que es impresionante Lo tendréis en la fuente de la descripción Y si no da tiempo, pues hablaremos de más noticias De, pues bueno, importantes del universo Xbox Que valen muchísimo la pena Como Destiny 2 Que hay información sobre el juego En la nueva generación de consolas Y sobre una versión que se ha filtrado de Xbox Series X De Crash Bandicoot 4 Y Chabot Dime Posiblemente se actualice Y tenga Smart Delivery Así que espero que estéis hasta el final Que creo que va a valer muchísimo la pena Toda esta información Reventad el botón de like Pero sobre todo suscríbete Aquí abajo donde pone suscribirse Le dais, activáis la campanita Y estaréis notificados para todo lo que va a venir Que es muchísimo Y ahora sí Nos ponemos en situación Y hablamos de ese evento histórico Ante la llegada De Xbox Series X Y Xbox Series S Así lo adelanta Xbox México La verdad Es que Aquí hay mucho Muchos seguidores de México Y bueno Muchos de vosotros sabréis Que la preventa de Xbox Series X Y de Xbox Series S Pues no ha iniciado aún En México Sin embargo Xbox México Sabiendo del gran entusiasmo de los fans Ha calmado a su comunidad Pues bueno Todavía no hay fecha para que los jugadores Puedan apartar una de las nuevas consolas Sin embargo Hace pocas horas Las redes sociales de Xbox México Anunciaban mediante una imagen Lo siguiente Se acerca la fecha Un evento histórico en México Se aproxima Es lo que se anuncia en redes sociales De Xbox México Y las expectativas no son bajas En dichas publicaciones Estarán presentes los hashtags Series X y Series S Lo cual Pues a mí me da a entender Que este evento está directamente relacionado Con las nuevas consolas Lo más lógico es pensar Que en el anuncio De la fecha de reserva Sin embargo Y aunque no hay nada confirmado También podríamos esperar más novedades Por esas mismas fechas En la región Xbox acostumbraba a celebrar Su fanfest Recordad Así que podría tratarse De algún evento de celebración online Aunque de nueva cuenta O sea Online así nuevo Un evento preparatorio ¿No? Pre lanzamiento ¿No? Estaría genial ¿No? Recordad Que el lanzamiento global De Series X y S Es el 10 de noviembre Incluyendo A México España por supuesto Y todos los países Donde están confirmados Su lanzamiento Así que Seguiremos informando Más Acerca de Pues bueno Lo que vaya a ocurrir ¿No? Con este evento histórico Por supuesto Y ahora hablamos De Phil Spencer Jefe de Xbox Que quita importancia Al Ray Tracing Y duda del 8K A pesar De que Xbox Series X Podrá ejecutar Contenidos a resolución 8K Por lo que yo siempre Os he dicho No hace falta Una televisión 8K Para la nueva generación De consolas Con una 4K Y 60 FPS Vas que chutas Sinceramente Phil Spencer cree Que faltan muchos años Para que se convierta En un estándar Si es que en algún momento Lo consigue Las consolas de Microsoft Siempre Han presumido De potencia Sobre las otras Consolas del mercado Quizá con la excepción De One Series X Será la consola Más potente Con las cifras En la mano De la nueva generación Desde Microsoft Se ha hablado De que podrá reproducir Ciertos contenidos A 8K Aunque sea una consola Dirigida Vuelva a incidir A con los 4K Y 60 FPS Se ha hecho énfasis En la tecnología De trazado de rayos O el ray tracing Sin embargo Phil Spencer Jefe de la marca Xbox Ha puesto en duda Que el 8K Se convierta En un estándar Muy pronto Y quita peso A la importancia Del ray tracing En una entrevista Con el medio Tecnológico Wired Hablando Sobre esta resolución Que muy pocos Teriversores Alcanzan Dice lo siguiente Creo que el 8K Es una tecnología Aspiracional Las capacidades De las pantallas De los dispositivos No ha llegado Ahí aún Creo que estamos A años vista De que el 8K Sea Si alguna vez Lo es Un estándar En videojuegos Asimismo Liz Hanrem Jefa del equipo De ingenieros De juegos de Xbox Comenta Que no tanta gente Tiene televisores 4K Como los editores De títulos AAA Piensan Hanrem Defiende En el artículo Que hay mucha gente Que todavía tiene Televisores 1080 Full HD Y que Xbox Series S Es una consola diseñada Para estudiar El comportamiento De muchos jugadores Una consola ideada Para ser apetecible Tanto por esos jugadores Que pasan horas En el sofá Como los que tan solo Se entretienen Un rato entre tareas Tanto esa consola Como Series X Tendrán soporte Para ray tracing Sobre esta tecnología La periodista Le recuerda a Spencer Un artículo publicado A PC Gamer Titulado El ray tracing Que ha fallado A cumplir su promesa El jefe de Xbox Dice que ese titular Es probablemente correcto Y añade Que cuando piensa Sobre juegos Donde el ray tracing Que han tenido Un impacto importante En su experiencia Como jugador Es en cierto punto Irregular El mensaje De la entrevista Es un cambio En el discurso De Xbox Porque de la potencia Que la seguirán teniendo En sus consolas A la opción De elegir Spencer no ve problema alguno Es lo que os estaba comentando Al principio De el vídeo Microsoft no te va a limitar Por el hardware Elección Es su nueva máxima Spencer no ve problema alguno A que un futuro consumidor De Xbox No haya probado Una consola de la marca Y solo los conozca Por su aplicación De móvil O por el PC Gracias a sus títulos Editados en distintas plataformas Y a Game Pass Que comenzó Su servicio de juego En la nube Explode en septiembre Por lo tanto Microsoft no te va a limitar El hardware Elección Es su nueva máxima La mayor parte De su experiencia Como jugador De videojuegos Hace 10 20 años Estuvo estrechamente Ligada al tipo De dispositivos Con los que jugaba Los dispositivos Ya no dictan Lo que puedo hacer Voy a llevar Mi experiencia A cada hardware Ya sea un PC Un smartphone Un smartphone Perdón O una impresionante consola Los jugadores Lo que quiere hacer Xbox Es que los jugadores No se sientan limitados Por un tipo de hardware Y ahora Atentos todos Porque Estaremos viendo en pantalla El auto HDR De Xbox Series X Que ha sido destripado En un nuevo video Hace unos días Os contaba Que tanto Series X Como Series S Tendrán una función Auto HDR Que va a permitir Convertir todos los juegos Retrocompatibles De SDR a HDR De manera totalmente automática Hasta el momento Su funcionamiento Era simplemente teórico Pero gracias a Jeffrey Group Lo hemos podido ver En acción Tan y como explica El propio Group Durante un video Esta función Produce una mejora Considerable En el aspecto De todo tipo de juegos Ya sea de la generación De que sea Aunque reconoce Que no es una función Perfecta Ya que algunos juegos Lucen raros Si que admite Que quedaremos Bastante contento Con esta autofunción Y en caso contrario Podremos desactivarla En cualquier momento Podemos ver Esta nueva función En el video Que estáis viendo En pantalla Y por último Estáis viendo El primer trailer Gameplay De NBA 2K21 Para consolas De nueva generación Una auténtica Pansada Un auténtico juego Hecho desde cero Para la nueva generación De consolas NBA 2K21 Está creado Desde cero Para aprovechar El máximo Potencial De la nueva generación Velocidad Y tecnología De cada consola Los tiempos de carga Serán inapreciables Con menos de 2 segundos De espera Para entrar en acción Esto significa Menos tiempos de carga Y más tiempo Para jugar Y experimentará Un apartado gráfico Tan real Como los mates De Zion NBA 2K21 Promete mostrar Un sobresaliente Despliegue visual De Next Gen Y acercar La simulación deportiva A la realidad Como nunca antes Impresionante De verdad Os dejo el trailer En la fuente de la descripción Que vale muchísimo la pena Que le echéis un vistazo Y lo veáis por vosotros mismos Porque es Sinceramente espectacular Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao